Para participar en la competencia, entonces en este video les voy a mostrar cómo es que me envían los resultados de su trading. Para los que no saben de qué estoy hablando, estamos haciendo en el Discord de MyCrypto una competencia semanal donde lo único que tienen que hacer es tradear futuros, o sea, ya lo están haciendo en alguna otra plataforma. Pero, como BingX es la plataforma de nuestra comunidad, entonces ustedes se mudan a BingX, comienzan a tradear ahí, y semana a semana, los que tengan una buena semana me envían sus resultados, su PNL, que ya les voy a decir cómo enviarlo, de dónde sacarlo, y los que tienen una mala semana, ¿qué hacen? Simplemente no lo envían y ya, o sea, no tienen que hacer nada de lo que ya están haciendo, nada diferente a lo que ya están haciendo, no es como que están compitiendo con nadie más, es simplemente algo adicional, o sea, si tienen una buena semana, excelente, si no, tranquilos. Aparte, nadie va a ver sus resultados, solo yo voy a ver el porcentaje que aumentaron, está bien, ni siquiera me tienen que enviar la cantidad de dinero, eso no es importante, está bien, el que crezca su cuenta porcentualmente, en un mayor número, gana la semana. ¿Qué gana? Gana premios en efectivos semanales, vamos a empezar con 100 dólares a la semana, divididos entre el top 3, y ahí vamos a ir aumentando conforme vayamos creciendo, está bien. Además, ganan puntos para el ranking dentro del Discord, para que verdaderamente sepamos quiénes son los mejores traders, ¿ok? Entonces, a la par del nombre de usuario del Discord en cada persona, van a ver un número. Ese número es la cantidad de puntos que han acumulado en la competencia semanal, entonces ustedes van a saber, ok, esta es de las personas que más tiene puntaje, la que tiene puntaje más alta, entonces, su análisis probablemente es válido, sus entradas probablemente son válidas, y así está bien. Entonces, es facilísimo, y como les digo, no se sientan presionados, no es una competencia como de ganar o perder, o sea, sí pueden ganar, pero no tienen nada que perder, simplemente si tiene una mala semana, todo bien, se quedan callados, no dicen nada, si tiene una buena semana, va, mira que bien me fue esta semana, cómo quedé en el ranking, excelente. ¿Cuáles son las reglas? La semana va a constar de domingo a sábado, está bien. Bien, entonces, ustedes tienen hasta el domingo a las 6 de la tarde para enviarme sus resultados de la semana anterior, ok. El que no me haya enviado los resultados el domingo a las 6 de la tarde, hora de Costa Rica, no va a participar, así tengan la mejor semana de su vida, está bien, yo voy a revisar los resultados los domingos a las 6 de la tarde. Entonces, ¿cómo lo hacen? Ya ustedes tienen su cuenta en Bing, si no la tienen, van al Discord de nuestra comunidad, que está en el link que pueden ver ahí abajo, vienen a competencia semanal, aquí está el link para unirse a la cuenta de Bing, entonces aquí abren su cuenta, facilísimo, pasan sus monedas de donde sea que estén haciendo trading, vienen aquí a billetera, ahora sí, vienen a mis fondos, entonces, ustedes vienen el domingo a cualquier hora del día, buscan análisis PNL, y aquí está, eso es todo, USDT de futuros estándar, yo esta cuenta nada más metí, no tengo nada, nada más metí un poquito para hacer un trade, para que ustedes vieran el resultado, entonces, mi ganancia a pérdida de los últimos 7 días, es esta pequeña barrita, el único trade que hice, gané en monto en dólares 0.27, porcentualmente es 0.08, entonces, digamos que este fue mi resultado semanal, entonces, ustedes en cualquier momento del domingo, simplemente le toman un pantallazo a esto, y me lo mandan, ahora, si ustedes no quieren, que se vea el, bueno, si estripan el ojo, no podría ver el porcentaje, tampoco, entonces, si ustedes no quieren que se vea su, el número este, le toman un porcentaje, le toman un pantallazo, a esto, ¿verdad? y simplemente, pues, lo tallan ahí, lo rayan con un lapicero, bueno, con alguna aplicación del celular, rayan por encima de esto, para que no me enseñen cuánto ganaron, pero igual es indiferente, yo no lo voy a compartir con nadie, tranquilo, no me importa si están tradiando cientos de miles de dólares o cientos de dólares, lo que determina un buen trader es el porcentaje en que aumentó su cuenta, ¿está bien? entonces, me envían esto, ¿cómo me lo envían? ustedes vienen el domingo, a Madre Cripto, y me buscan a mí, y me lo envían, eso es todo, ¿está bien? o vamos a abrir, vamos a abrir una, una, sí, no, está bien, nada más me lo envían a mí, está bien, eso es todo lo que tienen que hacer, por mensaje privado, está bien, tienen, tienen todo el domingo para enviármelo, hasta las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde, yo voy a decir quiénes son los ganadores semanales, casi siempre los domingos a las 5, 6 de la tarde, hacemos un video en vivo para analizar, y entonces ahí también determinamos los ganadores semanales, y ahí yo procedo a enviarles la plata, los premios van a ser en USDT, está bien, que es la stablecoin de dólar, y ahí también les asignamos los roles, ok, bueno, pura vida gente, y ahí asignamos, los adesable, 150, Canadá, hay un fuerte вижу,